Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. El Ejército Nacional ofreció las caravanas escoltadas para los transportadores durante el paro armado. También patrullan las 24 horas en los cascos urbanos de cada uno de los siete municipios del departamento de Arauca. El Ejército Nacional confirmó que si las empresas transportadoras del departamento de Arauca necesitan desplazarse con caravanas escoltadas, sus hombres están disponibles para hacerlo. Le ofrecí en la rueda de prensa anterior que si era necesario escoltarlo a petición de los comerciantes, de los transportadores, total disposición de nuestras fuerzas para hacerlo. Igualmente quiero decir a los comerciantes de acá de Arauca, que he traído unas tropas específicamente para eso, para que estén dándole vuelta aquí al comercio y que hablarán con todos los comerciantes desde las 5 de la mañana, momento en que abren el comercio, hasta la hora que ellos cierren. Van a estar los soldados ahí presentes hablando con el comercio para no dejarnos intimidar. De tal manera que, nuevamente reitero, total disposición, o sea, que no, que si cierran el comercio que no sea por culpa nuestra, sino que aquí estamos totalmente comprometidos, nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón General, Arnulfo Tralaviña, manifestó que hasta el momento ninguna solicitud ha llegado por parte de las empresas. Nadie ha solicitado las caravanas, escolta las caravanas, hasta el momento, pero reitero, total disposición, tenemos grupos meteoros disponibles para eso. Entre la Policía y el Ejército Nacional, ubicaron puestos de control durante las 24 horas para garantizar la seguridad en el transporte urbano. También hemos dispuesto con nuestra Policía Nacional unos puestos de control las 24 horas aquí en el área urbana de Arauca, totalmente disponibles para brindar la mayor seguridad a este gremio de taxistas que ha manifestado que van a seguir trabajando de manera normal. El alto oficial señaló que muchos hombres del Ejército están ubicados en las diferentes áreas urbanas de los municipios. Son muchos, verdad que son miles de soldados que están dispuestos en las vías y en todas las áreas urbanas de nuestros municipios están las tropas. Haciendo este mismo ejercicio que estoy viendo aquí, cada comandante regional con el alcalde está totalmente dispuesto para poder garantizar la seguridad en las áreas urbanas, especialmente a nuestros comerciantes. Las tropas del Ejército y miembros de la Policía Nacional estarán en los cascos urbanos para garantizar la seguridad. En todos están disponibles bastantes tropas y bastante Policía Nacional para eso. Garantizarlo al 100% no lo puedo decir, pero sí hay un gran número de hombres disponibles allá para ejercer los controles y evitar que se hagan actos terroristas. Los miembros del Ejército Nacional patrullan las diferentes vías de la ciudad con el fin de garantizar la seguridad a los comerciantes y transportadores.